Estos son, es un dato del Fondo Monetario Internacional de su informe de mayo, que te habla, estas barritas son, las restricciones al libre comercio. Obstáculos. Hartmul, Hartful dice. Mira, el 2009, pequeñas restricciones, siempre había, pero pequeñas. 9, 10, 11, 12, 13 comienza a subir a partir de la crisis, y ahora es una escalera para arriba. Mira, mira la cantidad de restricciones que se están colocando a los servicios, a la inversión y a los bienes. Es decir, tienes ahora un mundo, todos los países comienzan a colocarte obstáculos. Los europeos le dicen a los chinos, 5G, Huawei no, no es para chinos, que sea otra empresa norteamericana o noruega, pero no chinos. Los norteamericanos, ah, inteligencia artificial para los chinos no, no van a exportar, que no nos entrometan. También, he colocado ahí, hasta están prohibiendo que chinos compren tierras en Estados Unidos. Es una locura. Es decir, colocarse barreras. Los países están comenzando a trincherarse. De haberse abierto libre comercio, de que todo el mundo importe y exporte donde dé la gana, donde sea más barato, ahora, como feudos, comienzan a levantarse barreras. Claro, el Fondo Monetario se lamenta y dice, no es posible. Antes había un mundo glorioso, sin restricciones al comercio. Y ahora estamos teniendo lo que Paulo Kruzman llama proteccionismo o nacionalismo económico. Esto es nacionalismo económico. Y esto va a seguir en aumento. La tendencia es que las barreras al libre comercio se incrementen en los siguientes años. No va a desaparecer el libre comercio. Va a ser más difícil, va a ser más lento el libre comercio.